Molito, aquí estamos con el señor Brans, es uno de los entrenadores del boxeo que ha entrenado grandes gloria aquí en el boxeo en Colón y a nivel nacional, tanto en Colón como en Panamá y queremos hacerle llegar a este video tanto al presidente y al comité olímpico y pandeporte de aquí a Colón, le voy a hacer una pregunta al señor Brans para que este video sea publicado este video sea recorrido en el país de personas como esta que son leyendas entrenando boxeadores a pesar de las condiciones como no tienen nuestros locales, este señor sigue entrenando grandes boxeadores sin derecho a ningún tipo de salario porque durante el tiempo que ha tenido el pandeporte el comité olímpico nunca lo han mirado a pesar de la edad que tiene así que le haré una pregunta para que el pueblo colonense, el pueblo panameño sepa quién es el señor Brans. Señor Brans, ¿qué tiempo usted tiene de estar entrenando grandes boxeadores aquí en Colón? 45 años. Tiene 45 años, señor Brans, usted me podría decir a qué boxeadores usted ha entrenado en esos 45 años? Maravilla Pinder, José Pinilla, Loco Loco, Justiniano Aguilar, Marcel, muchos como Víctor Hoy, que lleva el chico de la carrera del tuyo? Luis Pinnilla, Shoulders, Wilson, Hugo? Luis Pinnilla, Loco Loco, Justiniano Aguilar, Urla, Caso Loco, Chico. Sueño Pinnilla, Carlos, Starbucks, Hudson. And now, Luis Pinnilla, Juan Loco, Solaz, London, London, Nicholas, Chico. El señor Brans trató de recordar durante lo tiempo que ha tenido pero él sigue recordando y imagínese que si sigue recordando muchas glorias más que después ha tenido. que yo como joven no he conocido, pero él sí lo conoce en su pasada vida. Entonces quiero darle a entender, señor Bren, una pregunta más. ¿Algún día usted ha recibido algún pago del Comité Olímpico del PAN Deporte aquí en Panamá y en Colón? Ninguno, de ninguna de esas entidades. ¿Durante 40 años nunca lo han mirado usted como un entrenador de política del boxeo? Bueno, esas son las palabras del señor Bren, que lamentablemente, aquí el deporte se veía de dar a conocer, y se veía de respetar eso, porque estos son personas como el señor Bren, que han sacado grandes boxeadores hacia adelante, conforme a su entrenamiento, así como lo ha hecho conmigo, lo está haciendo conmigo hasta el sol de hoy. Esa es mentira que uno como deportista, nosotros no somos pagados por ningún Comité Olímpico, ni mucho menos por el PAN Deporte, ni el gobierno de Panamá. Entonces nosotros quisiéramos y pedíamos a Grito que el Estado tomara esto en cuenta, como el señor Bren, que tiene 40 años, agarrando y afirmando deportista y afilándolo en la precisión del deporte del boxeo. Entonces, es una de las cosas que yo quiero que este video se haga viral, para que esto vaya más allá, y este señor pueda ser recompensado durante los años que tiene entrenando, tanto jóvenes aquí en Colón, que están en el boxeo, y no es posible que los jóvenes que no trabajan tengan que tratar de buscar para poder sustentar al señor Bren por su bolsillo propio, cuando el Comité Olímpico y el PAN Deporte tiene que correr con la responsabilidad y el salario de este señor como entrenador del boxeo aquí en Colón. Muchas gracias señor Bren, esto va a correr más allá, para que entonces el gobierno se dé cuenta que así como personas como usted que han sacado muchos deportistas, muchos gozadores, adelante, usted tiene derecho a un salario.